Yo imaginaba un mundo feliz, no encontraba nada que tenga sentido No tenía razón de vivir, estaba vacío, muy solo y dolido Y llegaste tú, me cambió la vida, y llegaste tú, curando mi herida Llegaste tú, y fue la herida, esa inmensa felicidad Cara bonita, mis fantasías te daré, la luna yo te regalaré Cara bonita, llanto en flores las formaré Y al límite de la felicidad, te llevaré Yo imaginaba un mundo feliz, no encontraba nada que tenga sentido No tenía razón de vivir, estaba vacío, muy solo y dolido Y llegaste tú, me cambió la vida, y llegaste tú, curando mi herida Y llegaste tú, y fue la herida, esa inmensa felicidad Cara bonita, mis fantasías te daré, la luna yo te regalaré No, 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 cara bonita, llanto en flores las formaré Y al límite de la felicidad, te llevaré No te quiero más porque me desespero, si te quedas junto a mí Yo te prometo al mundo entero, y te voy a ser sincero Que si a mi mujer yo quiero celebrar nuestro amor juntos En un museo, no me tomaste siempre, mirarte de mi corazón No te quiero más porque me desespero, si a mi mujer yo voy a estar Mi cara bonita, mujer ideal Cara bonita, mis fantasías te daré, la luna yo te regalaré No, 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 cara bonita, llanto en flores las formaré Y al límite de la felicidad, te llevaré Me desespero, si tú no estás me muero Cara bonita, cara bonita Me desespero, si tú no estás me muero Cara bonita, cara bonita Me vuelve loco con tu cara, bonita mami Me vuelve loco con tu hermosa sonrisa Cara bonita, cara bonita Estás escuchando un poco más de la calidad musical De Keke y Román el original Para que lo vayan entendiendo, el sonido del grano